En el centro de Córdoba, al lado de este taxi, el interno 232 Teletaxis, con patente 1949, su titular, Gonzalo, chofer, que ha vivido una experiencia, no tan insólita para ellos, pero para nosotros, muy significativa. ¿Qué te pasó el otro día? ¿Subió un pasajero joven? Sí, subió un pasajero de unos 30 años más o menos, en Belézal, Fili, 27 de abril, fue hasta Nueva Córdoba y cuando se bajó del vehículo, se le dio una valija con una importante cantidad de dinero. ¿Pero él subió como un pasajero más? Subió, vino caminando hasta 27 de abril, Belézal, Fili, el señor que abre la puerta ahí, le abrió la puerta, puso la valija en el piso del acompañante y, bueno, se bajó apurado y se le dio la valija. ¿Llevaba varios bolsos? Llevaba dos mochilas, una bolsa y la valija. Se baja y, bueno, se mete adentro del edificio, cuando yo me doy cuenta de la valija, vuelvo y no estaba. Realizo otro viaje y después volví a la puerta del edificio, tampoco estaba, le pregunté al conserje si lo conocía y me dijeron que no. De ahí volví a 27 y Belézal, Fili. ¿Dónde él había subido? Claro, donde él había empezado el viaje y estaba ahí el muchacho esperando. ¿Un poco nervioso? ¿Bastante? Bastante, sí. ¿Vos no tenías ni idea de qué había adentro? ¿No revisaste? En ningún momento abrí la valija. Cuando llegué, el chico me preguntó si yo había abierto la valija, le dije que no, la abrió delante mío y, bueno, gran sorpresa con la cantidad de plata que había allá adentro. ¿Había mucho dinero? Medio millón de pesos. Bastante. Bastante como para andar con tanta plata encima. Claro. ¿Y qué pasó? Y, bueno, me lo agradeció. Volvimos a Boulevard Illy, ahí donde él había salido y me dio una recompensa por haberle devuelto el dinero. ¿Puede saber cuánto? Diez mil pesos. ¿Bastante? Bastante. Bastante también para nosotros. Son como 20 días de trabajo, más o menos. Claro. Pero, bueno, valió la pena devolverlo para dormir tranquilo todo el fin de semana. Claro. Bueno, ¿por qué lo hiciste, digamos? Supongo que debe pasar seguido, que la gente se olvida cosas en los taxis. Sí. Plata, esa cantidad de plata, medio a medio complicado, pero celulares, paraguas, carteras, bolsos. Nosotros por ahí trabajamos mucho con la terminal y es normal que la gente se olvide los bolsos. Valija, bolsos, la gente andan... Pasa que todos andamos bastante acelerados y con todos los problemas que hay, te podés olvidar. No esa plata, pero te podés olvidar objeto personal de cada uno. ¿Jamás pensaste que tenía medio millón de pesos arriba del auto? No, no, no. Pero lo mismo, por más que hubiera sabido, lo hubiera devuelto. No, no me lo hubiera quedado. ¿Como parte de tu conducta de trabajo? De trabajo, de la vida, de los valores que nos han enseñado a cada uno cuando somos chicos y, bueno, un poco de eso, transmitírselo a mis hijos. Bueno, imagino que la persona está quedado más que agradecida después de tu actitud. Y yo calculo que sí, esperemos que sí. Esperemos que siga esos actos. Esperemos que él también, si algún día se encuentra algo. ¿Imite? Ah, sí, no tendría que ser noticia, pero bueno, yo creo que hay muchos que no lo hubieran devuelto. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, que tenga buen día. Bueno, un gesto, un gesto que, bueno, él lo dice, debería ser lo más normal, pero bueno, es bueno convertirlo en noticia. Porque es, evidentemente, un valor a rescatar y también la actitud de la persona a la que devolvió el bolso, que no sabía que tenía dinero, porque le dio una recompensa. Existe una ley que regula este tipo de cosas, pero más allá de eso, es bueno el gesto. Y para él, indudablemente, 10.000 pesos es una suma muy considerable, muy importante, más en estas épocas que hay tan pocos, tanta escasez de trabajo.